El ministro David Collado y el gabinete de turismo ahí se reunieron el día de hoy con la magistrada Jenny Berenice Reynoso para analizar el tema de la prostitución infantil Sí, sí, la prostitución infantil en los centros turísticos de la República Dominicana Reúnanse y busquen soluciones, porque eso no puede continuar de esa manera Prostitución infantil La República Dominicana y con un tema principal que es el punto número uno de la agenda de la magistrada que es el tema de la prostitución y el abuso de niños, niñas y adolescentes en nuestro sector del turismo para tomar medidas preventivas Esta reunión es habitual entre el gabinete de turismo y el sector privado se encuentra el presidente de Azona Ores, la pasada presidenta y el vicepresidente ejecutivo varios representantes de las cadenas más importantes de hoteleras en el país y el director nacional de control de drogas el jefe de la policía está llegando, el jefe de la policía turística la vice ministra patricia mejía y el vice ministro de calidad roberto henrique así que les pedimos que nos dejen desarrollar esta reunión y al final le damos un resumen de qué tratamos